hola qué tal muy pero muy buenas tardes días noches bienvenidos un día más a este tu canal y que hunde chicos bienvenidos nuevamente a las islas absurdival no ha hecho ya me raidearon que pasó amigos que pasó salvaje no me raidearon miren este fue el que le di la armadura la vez pasada que también estuve matando muchas veces por cierto son unos rusos y pues si ya me la esperaba chicos ya sabíamos que esto iba a pasar en cualquier momento obviamente no puedo estar cuidando mi base me ausento muchísimas horas y bueno pues ya me raidearon pues aquí tengo en mi inventario en mi mochila lo que son algunas bombas pero sinceramente con eso no relleno una base ya que quedan pocas bases y las que hay son grandes y yo no voy a poder raidear con esto ni una de esas de hecho tiene esperanza que con lo que había farmeado pues pues raideara pero la neta toda me faltaba bastante y eso que me puse a formar como unas 34 horas o sea si me robaron ahí bastantes cosas como bien con cuanto tiene de armaduras y aquí tengo algunas pero ya tenía de armaduras y de armas nombre no 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 la neta les fue bien en mi en su radio pero bueno así es esto pues bueno vamos a una cosa voy a equipar esto pues voy para allá donde estaba ese men que me mató a ver si puedo quitarle algún arma pero la mera verdad les voy a ser honesto chicos no sé si siguen el server todavía voy a nada no sé está complicado porque la neta para raider alguna base si necesito como unos 50 60 c4 y si eso viendo que le pueda dar por puerta alguna base que tenga titanio pero va a estar difícil vale estoy buscando aquí mi akm aquí está miren estaba viviendo arriba pero no está aquí abajo este pues vamos a ver el rol voy a ver si quedó algo de mi base así que bueno quiero hacer balitas pero a ver tengo ya voy llegando y como pueden ver ahí quedaron algunos vestigios algunas ruinas de lo que fue mi base alguna vez ya no hay nadie ya se fueron y ahí está mi hirvi pero no sé si me lo destruyeron le dejaron sin llantas es lo que no sé a ver no se alcanza a ver bien ahorita vale si tiene llantas mi hirvi no si me lo dejaron vale vale bueno pues nada más para moverme pero un corte voy a ver vamos a dar el rol por ahí miren aquí obviamente rompieron todo y bueno pero si se gastaron algo o sea yo creo para lidiar mi base y si se han de haber gastado que serán los 40 unos 60 c4 yo yo calculo mínimo si se gastaron obviamente no tenía yo tanto ahí en mi base farmeado pero pero si se llevaron muchas armas y bueno ustedes veían lo que yo tenía más o menos pero vamos por acá del rol es que no sé si acá vivan unos pero no estoy muy seguro hola que hay alguien que pasa para ver raíz arma ahí va míralo lo que andan ha quedado no sé pero está ahí oculto y no es el que me quiera hacer la chida así que no voy a confiar qué pasó brother hola andas farmeando muere vale vale porque trae una no trae nada este salvaje bueno vamos a ver el rol por acá miren aquí hay una base que son con los que luego nos hemos dado que hemos matado también algunas veces no sé si estos fueron los que me reyeron pero no sé a ver si salen los que me reyeron el más o menos ahí el abraham y no sé qué otros me salen en reporte bueno ya me salen en el reporte ese de las estructuras rotas pero aquí es donde viven estos miren no aquí no vale aquí es donde vive el pinocho se acuerdan del pinocho bueno el pinocho y aquí vive con estos chavos vale ya se unieron a esta legión y bueno aquí viven hola amigos salvajes bueno con ellos ya me enfrentado con ellos apenas me enfrentaría por nuclear ojo que me está disparando y ha pasado salvajes cálmese te atropello y con el hirv y hoy se lo matamos el kirwin aterramato vale buenísima lo último yo me están disponiendo no 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 tranquilos tranquilos también no es vía baja lucha pero no me van a reventar vale aquí dos disparándome tal vez el otro 13 que a veces salvajes no son varios pues miren ya lo que está pero me importa la vida ya que lo peor que puede pasar a los matos salvajes alejense te atropeadores 7 para atrás dejen mi hirv y salvaje suyo porque no tope de revés el hirv y no haya me quitaron la gas no ya valimos a voz ya lo que tope adiós mundo a correr adiós mundo con el hirv y moriramos juntos dar a baches son un buen pero bueno pues ya valimos chicos nice miren ya regresé por mi hirv y pero si me dejaron bien destruido vale que eso a ver me lo voy a llevar y bueno muchachos pues esté aquí a los chicos del pinocho y les voy a regalar mis bombas y también este tal vez juegue con ellos un ratito estoy probando un rato a ver qué hacemos pero no sé si me quede ya que también el server ya lo noto un poco tranquilo y me cuesta trabajo ya de alguna manera por sacar contenido vamos a la base del pinocho bueno ya donde me reventaron hace rato vamos esté aquí en un helicóptero que ellos están haciendo su celis y todo el rollo y bueno pues al hirv y ya quedó completamente destruido y ya se quedó aquí envío estamos llegando miren esta es la base de ellos de hecho bueno este solita creo que van a dar algún equipo y me dicen que quieren hacerse el helicóptero igual y lo jalan ahorita y lo destruimos para sacar algo de luz o a ver que a ver si viene gente no sé lo es lo que no sabemos pero bueno aquí tienen su su helipuerto como pueden ver miren este como lo guardan nice vale vale en aquí está el pinocho salud en lo que anda pinocho saludos saludos a ti a toda tu banda que aquí viven miren aquí aquí su base de ellos ya estamos reventando el helicóptero chicos ya le falta poco y yo quise mis rampas de hecho lo que estoy haciendo es procurar que me siga a mí para jalarlo de este lado y que caiga lo más cerca de la base y que no se vaya vale vale le damos me aleja un poco para que me siga y de esta manera cuando lo destruyan que caiga casi arribita de la misma base y esa forma se puede encerrar va vale vale ya le estoy dando no creo que se va no 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 se vaya de los chicos ahí viene para acá y que me siga que me siga no no ya cayó bueno ya ni modo ahora si cayó cerquita este bueno ahora el plan ahorita ya cuando cae el helicóptero bueno para los nuevos porque hay gente que sabe presente nuevecita que sigue entrando en este juego cuando el helicóptero caiga muy recomendable no te acerques a las llamas porque te rostiza como pollo entonces mantente a una distancia prudente dura cinco minutos el fuego y después de esos cinco minutos ya puedes recoger lo que suelta el helicóptero vale ahorita esto más que nada lo están haciendo porque pues bueno andan buscando la forma de sacar el ciclo nite ya con eso se puede redar muy fácil lo que es la estructura de titanio va bueno ahora hay que tapar aquí chicos voy a recoger algo de madera y vamos a poner una estructura pues más o menos tapando el helicóptero para que no lo puedan lutear rápido y encerrarlo vale obviamente nos acerquen y creo que murió si ya murió rostizado como pollo no les digo se acerca demasiado bueno que hay como pueden ver sale una alerta que no me acerque porque efectivamente puedo morir rostizado así que bueno vamos a poner estructuras así chicos unos cimientos a una una distancia prudente que no te acerques demasiado y ahorita vamos a poner paredes de hecho así que vamos a poner aquí en la subida donde nos deje y vamos poniendo los cimientos altitos hay que me deje exactamente hoy me dejó aquí no deja pasar la planta está estas plantas no te dejan construir pero bueno a ver cómo lo cerramos ponemos aquí en las paredes de este lado vale vale por acá ojo este que es es bueno o malo es malo me viene por mí me va a matar palabra dar saludos está buenísima no es que todos los conozcan los de la legión y la neta no sé si es bueno o malo pero bueno este no lo había mirado vale si trae arma ya empiezan a llegar por el helicóptero pero bueno y mira que me pude haber disparado cuando iba pero no se estaba ahí entusado pero puse pared pero bueno pues ya después éste se aventó a quererme atacar pero lo matamos a tiempo vale bueno vamos a seguir poniendo cimientos para cerrar esto a ver ya estamos casi a completando toda el área chicos aquí le voy a poner también sus paredes yo creo que no va a dejar hasta allá pero por lo menos que ya quede todo esto cerradito miren vamos a ponerle acá también unas paredes y acá y arribita para aquí no de hecho van a la orilla pero hoy no no es que no hay gabinete y no así está el otro chavo el pinocho también está cerrando por allá vale vale pues más o menos así chicos este realmente pues se puede cerrar inclusive tapar casi el techo pero ya es mucho rollo así que yo creo que aquí lo podemos defender bien como se está cerca de la base vamos a poner aquí unas rampas y desde aquí pues podemos ver si alguien se acercaba nada más que al tiro vale viene un carro ya vale vale ahí viene un carro por la carretera así que al tiro vale vale viene por acá creo que nos van a llegar pinocho vale vale a ver pongo que una rampita y desde aquí podemos darles hola vale vale vamos a empezar a dar unas toma por allá vamos a subirnos a esta otra hola amigos y ya se regresó de este lado vale que eso vale vale al tiro vamos a tener cuidado que nos vayan a reventar porque si nos matan pues ya lo perdemos queremos estamos todos afuera y todos se metieron los demás no sé qué están haciendo pero bueno yo me quedo aquí cuidando el helicóptero así que al tiro pero vamos a subir aquí a la verdad vale creo que se quedó ya no quiero que no voy a es que no sé si bajo alguien por acá huye bien un volador a la verdad bájate de ese elefante y tan chistoso vale buenísima lo agarramos en pleno vuelo lo bueno que nosotros vamos si no si manda cayendo vale ya se apagó esto parece el momento de luchar a ver que por acá vale 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 bueno más o menos medio cutre miren aquí esta luz del min que murió yo me llevo los del helicóptero y nos vamos ahorita regreso a luchar la cajita de ese volador que matamos y ya no sé si trae algo pero bueno pues salió una canon una sushi una m7 componentes no salió así como que lo que estábamos buscando pero bueno al fin al cabo algo es algo a ver por acá cayó este que matamos es que ya rompieron toda la estructura nada más que no sé creo que no lucharon les digo que hay una cajita del men volador que matamos el que traía como el ese elefantito no sé qué cosa era por aquí no a nuestra quimera vale vale así que es una m7 con balas y jeringas y su armadura de metal vale genial vale posible ya nos fue bien ya comenzar lo del del el y más este equipo más el otro también que me llegó pues ya sacamos dos armas bueno tres armas más junto con las del helicóptero vale o sea que genial quieren destruir el carro son destructores con razón el mío casi bueno me lo destruyeron y hirvi pero bueno ya destruyeron el carro genial vale pues bueno nos vamos a la base chicos a ver qué cuál es el plan para ahorita miren muchachos como como me crees esto es la espada láser latina en ellos y dentro de unión como la cabeza esto le ponen resistencias y sale así la espada pero se ve chido no ve nada más o sea que tiene arribita el botoncito ese como de disparo y lo aprietas y crece la espada acá de sable no creo que esta cosa se le pone el escudo ese que yo tenía se acuerdan creo que se le pone esta espada les ahogaron aquí este este carro a los muchachos vienen ya lo estamos acercando vale hay un truquito que me están diciendo ahorita que se puede hacer para subirse al carro porque miren si yo me intento subir me saca ya vieron entonces él se debe de poner en la parte de arriba y eso va a evitar que yo ahí está miren que yo me salga y ya pueda mover el carro miren ya vieron nice eso no me lo sabía yo pero bueno ya me lo mostraron y cada vez aprende algo más chicos así que ya saben cuando su carro está en la orillita que alguien se pare en el carro ahí más o menos por el techito la ventana y eso evita que uno salga entonces tú puedes acelerar y irlo decirlo manejando no sea pero tienes que acercarlo lo más que se pueda a la orilla o sea que genial ya vieron cómo se rescata lo que es un buggy en el agua o también si por ahí te ahogan a tu hirby que no tenga códec lo salvas así teniendo esta base pero esta es la base de un hacker que está aquí lo que pasa que hay un hacker ahí matando a todos ya me estuvo reventando la mera verdad este nadie es lamentable entonces pero bueno aquí está esta base como pueden ver bien como tiene todo bugeado así cruzado miren aquí hay una base que ya es al parecer se está cayendo de hecho ya la checaron los muchachos y dicen que creo que está una puerta por donde por acá entonces ya está a punto de caerse miren entonces hay que darle aquí y bueno pues yo justamente traigo unas tnt bugeadas aquí en mi cuerpo que obviamente bueno ya me voy a liberar de todo pero bueno aún así está aquí yo traía unas dos tnt es así que bueno vamos a reventar a ver si es si ya está radiada bueno ni modo chicos pero bueno tiene así tiene mantenimiento miren le dejaron cosillas a ver aquí vale primero mira y se puede llevar todo esto para reciclar vale a ver por acá bien aquí componentes y los que puede dar tela que hace falta a tela de hecho en la en la base miren aquí hay más armillas smg susis bueno aquí tarjetas azules tienen bien y miren aquí hay este 77 de titanio genial está bien y por acá hoy aquí hay mucho componente vale esto está genial eso está genial vale genial vale chicos y bueno les mando saludos a estos chicos que estuvo un ratito con ellos jugando ahí les dejo las bombas aprovechen las pero que duren mucho y que no lo rellen tan rápido yo me retiro chicos voy a un servidor nuevo vale para comenzar y bueno de por sí ya el servo les digo este está muy tranquilo yo prácticamente ya sabía muchos ratos así solito y también pues hay hackers que ya entraron al server y la mera verdad pues ya está un poquito molesto este server nada chicos ya estamos arrancando nuevo servidor como pueden ver trae un skin super loca este de hecho este bueno me la dieron de regalo siete días o sea que aprovecharlas y miren que los colores combinan con mi logo el negro y rojo así que bueno que ya comenzamos por a caminar ahí viene un salvaje que pasó aléjate muy grosso que voy empezando a farmear y necesito ahorita juntar algo de spare por si traes tú algo y trae ballesta ya me dio un ballestazo este salvaje ven por acá por acá y bueno chicos este pues vamos a arrancar el nuevo server de hecho está llenísimo este servidor ahorita está y muy ya viene otro salvaje hola cálmense uy este ya lo mataron creo que le dio él con la ballesta no te mata rápido salvaje que no ves que me tengo que pelear con el otro vale hoy toma hijo de suma voy a le metí uno o está dos a uno no me dio uno bueno hijo de suma no puede ser toma bueno ni modo pues ya estoy comenzando lo que es la base muchachos ya estoy estoy aquí pues empezando a armarme esto ahorita mejor voy a terminar la base y ya después de eso me voy a ir a usar así ya a farmear a conseguir cosillas ya que este bueno ahorita como que ya me inspire en hacer la base así que le voy a aventar a irla avanzando de una vez pues ya la dejé funcional ya tiene metal por dentro algo de piedra pero miren ya prácticamente quedó avanzadita está el skin que voy a traer en este server chicos espero durar algunos buenos días que no me rellen luego luego pero miren se ve loca la esquina si luego junto tickets a ver si puedo comprarme esta porque creo que si me agrada también como está se ve loca así como un lobo loco pero pero bueno vamos a juntar algo de spade por acá de hecho no me estoy alejando mucho este de hecho este bueno me exoneré y salir por esta zona así que me voy a ir caminando hasta shock y de shock ya cruzó y me voy hacia mi base porque está apenas jugando tengo un poquito entonces el plan es ese no irme hacia hacia hoy yo sé que es cámara salvaje que estaba se llega echado esperándome me quieres aplicar la chida verdad pero te vi ven para acá pues su malta el cuchillo es bueno este voy empezando prácticamente se me mata pues pues no van no voy a perder gran cosa y ya lleva 12 a uno de morir a estas nice a ver salvaje que traes para mí no trae nada bueno voy a seguir aquí este barriendo y de aquí ya me voy a shock y a mi base miren aquí tengo ya mis hornos cambiando a full con metal uno ya con sulfuro y el otro con maderita rica para este pues bueno ya para tener para balas y aquí pues voy a estar mejorando miren chicos ya tengo todo esto ya sí ya estoy tranquilo ya ahorita ya me puedo ahora sí salir sin problema a juntar un montón de speed y a ver si puedo sacar armas pero por lo mientras que ya tengo esto y también lo que es el tema de la mochila segura pues ya tengo el slot ando por acá en bomb shelter acá por harbour este pues voy a hacer uno de estos cubitos bueno esta zona de spawne o para mí para poderme hacer rápido las cajas y ese rollo como hace aquí no me pide mascarilla así que puede entrar así del tirón y sabe todo chido lo guardamos en la mochila segura vale ese sería el plan más o menos voy a poner esto y lo voy a mejorar a piedrita vale ahí enfrente hay una base ahorita la voy a checar a ver si hay algo a ver vamos a verla miren aquí hay gente dormida y tiene cofresillos el detalle es que no tengo bombas van pero tiene puerta de piedra y tengo martillo la otra es darle con la puerta siempre digo darle por la puerta y a ver si lo si lo logramos reventar así que bueno pues le voy a estar dando aquí con el mazo y tengo otro más a cruz que en mi base ya casi se rompe el mazo y la puerta pues como pueden ver ya la dejé tocadísima así que vamos a conseguir otros mazos voy a ver si aquí en bomb shelter voy a bajar y bueno a ver si hay cajas y me da otro mazo por ahí así que bueno pues vamos del tirón muchachos a ver vamos entrando a ver si hay suerte porque si estas cajitas y de hecho este plan aquí lo más seguro es que den mazos así que vamos a buscar como sea la que el mazo que traía pues es ese no el que me sale de una cajita también muy gordito tranquilo no va a ser nada yo vengo en modo friendly vale vale más o male genial genial voy a checar aquí abajo a ver si está en la caja militar pero bueno ya tenemos el mazo chicos vienen hasta me salió una ballesta por cualquier cosilla es aquí darnos con unos mente hecho esas balas que traigo son las que bueno tenía pero y menos guardé por si me llega a salir un arma pues ya este usarla no a ver no hay nada vamos a seguir dándole a la puerta chicos bueno ya rompemos está rápido y le seguimos con la otra vez hay más puertas no puede ser bueno pero va a seguir dando total a ver si está conseguimos otro mazo vale bueno ya le falta poco y este ya se va a romper este de hecho tengo otro mazo en la base yo creo que a últimas me voy a exonerar y tengo una hoy entonces es ser el plan me exoneraría y podría por el otro mazo pero voy a bajar rápido aquí hago mucho el ter a ver si me sale otro de casualidad porque ya pasó un ratito cajitas nice la agencia salvajes no me salió pero bueno voy a checar las de abajo pero creo que ya salieron cosas porque ya hay zombies entonces ya están exponiendo cajas entonces esto me da así como que una buena espina de que posiblemente haya cajitas allá al fondo o esté la caja militar que ahorita la vamos a comprobar vale vamos a romper esta hijo está luego dan mascarilla en las cajas chiquititas pero bueno ni modo corta no nos sacamos bueno aquí sale luego la militar pero ahorita pues no está no sé que efe vamos a ver si ahorita vuelvo a regresar un mire de que caja 10 militares genial chicos vale matamos el zombi a ver qué nos da un arma dame un arma y muy bueno no no es malo es bueno en los pantalones de metal fíjense ya vamos empezando ya tenemos pantalones lo aseguramos total si me matan pues ya tenemos asegurada los pantalones va lo voy a exonerar aquí de hecho este para llevarme los pantalones de una vez a la base los guardo y de una vez me voy a traer este creo que la bomba hoy porque ahí tengo una hoy entonces yo creo que me la ando trayendo a mí de aquí guardamos los pantaloncitos y ya los aseguramos o el martillo también será bueno mejor ya le voy dando con este van a ver chicos ya falta poco y bueno pues le voy a romper esta y falta otra puerta van así que bueno lo voy a seguir dando a ver qué rollo vale miren tiene mesa nivel 2 es buena y yo tengo mesa nivel 1 en mi base la otra es llevarnos a esta mesa hasta allá y podría ser a ver la mancha ya se va a romper esta cosa y yo creo que voy a tener que exonerar me ir por una hoy pero yo creo que una hoy no me va a alcanzar necesito otro martillo sí o sí vale que eso no a ver voy a otra vez a bomb shelter a ver si ha salido la otra cajita militar vamos entrando en todo tranquilo y ese zombi asesino hay gente aquí hay alguien a la verdadera saludos toma te mató no estuvo a punto de morir le quitó el smg chicos no manches bueno ya sale aquí este voy a ver este aquí la esta base porque me tardé tantito tiene cool down y esto este que me mató hoy de hecho salieron y me volvieron a matar aquí afuera de mí de mi base cita y tenía una cámara salvaje este es mío de hecho tiene un martillo y donde me exoneré pero el detalle es que se lo llevaron estos salvajes que estabas haciendo ahí y eso es mío yo estaba radiando lo aléjate salvaje donde me mate el baile a raidear esa cosa lo que no sabes que tengo cama aquí afuera y te vuelvo a salir de volvado y buenísima a ver para caminen esta era de mi propiedad que te quiere tiene martillitos y a fuerzas le estaba dando este mn mira que tiene cosillas genial nos equipamos parte de la armadura a ver si le estaba dando no se vale vale le voy a dar del tiro nada le voy a dar yo que una hoy no a ver ya le voy a poner un rápido ya no tengo tiempo no quiero tardar me voy a ser que éste regrese y le diga a sus amigos o algo y la de también me interesa quedarme con esta base tal vez o raidearla así que estoy rico a ver no tiene nada bueno aquí un poquito de para hacer pólvora mira qué componentes vale esto viene bien esto se recicla bien a ver aquí y esto viene bien ya tenemos un poquito más despierta y también esté bueno y los componentes bien esto yo creo que lo guardo en el estilo a ver aquí vale vale me lo llevo todo y bueno voy a seguir luteando las cajillas a ver qué por acá vale la sentirema la voy a llevar a ver vamos a ir viendo las demás a ver aquí vale aquí tiene armas esas tres pistolitas me vienen de maravilla porque después yo no tengo arma entonces pues ya con esto ya tenemos 32 revolvers y una pistolita normal de hecho te voy a reclamar la de la que te den de recompensa también ya viene a guardar todo a la base me voy a exonerar y me voy a traer y la mesa vale así que ese va a ser el plan a ver rompemos esto y ponemos un gabinete y si efectivamente chicos el plan va a ser llevarme la mesa así caminando este porque me voy a ahorrar quedan un poquito de tiempo porque son 300 de este espíritu y la neta pues no tengo tanto en la base así que con esto ya me permitiría yo hacer unas cajas grandes para poder guardar mejor el luz vale así que está en la mesa miren que estos mente ya tenían por cierto a los dueños de esta base un salud un saludazo disculpe no brothers pero no mejoraron no manches se fueron a jetear aquí lo voy a cerrar porque va a ser que alguien llegue y me rompa el gabinete y me quita hasta los permisos vale le voy a poner así lo que si me da tiempo pero muchachos así damos comienzo a un nuevo servidor a ver cómo nos va esperemos durar pues algo como en el otro server pero bueno pues como siempre les digo un saludito y hasta luego chau chau nos vemos en el próximo vídeo